La sangre de Jesús está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar. Cubriendo a sus siervos, cubriendo a su iglesia, cubriendo a mi familia de toda obra del mal. Cubriendo a sus siervos, cubriendo a su iglesia, cubriendo a mi familia de toda obra del mal. Cubiertos en la sangre, huye todo mal, huye todo mal, si huye todo mal. Cubiertos en la sangre, huye todo mal, huye todo mal, si huye todo mal. Los cuerpos son sanos, las vidas son libres, y el Espíritu Santo trae libertad. Los cuerpos son sanos, las vidas son libres, y el Espíritu Santo trae libertad. ¡Oh gloria! ¡Cristo vive! ¡Dene gloria al Rey que vive! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! La sangre de Jesús está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar. La sangre de Jesús está en este lugar, cubriendo a sus siervos, cubriendo a su iglesia, cubriendo a mi familia de toda obra del mal. Cubriéndose en la sangre, huye todo mal, huye todo mal, huye todo mal, si huye todo mal, cubriéndose en la sangre, huye todo mal. Si huye todo mal, los cuerpos son sanos, las vidas son libres, y el Espíritu Santo trae libertad. Los cuerpos son sanos, los cuerpos son sanos, los cuerpos son sanos, los cuerpos son sanos, las vidas son libres, y el Espíritu Santo trae libertad. ¡Junto levanta su mano a la anciana gloria! ¡Vive! ¡Los santos! ¡Cristo vive! El justo florecerá como la palmera, crecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. En los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. ponerse listos a darleón en la casa de Jehová, en los atrios de nuestra la casa de jehová. Qué bonita eres, calles de oro, ave cristal, quiero saber qué bonita eres, calles de oro, ave cristal, por esas calles vamos a caminar, calles de oro, ave cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, cuando creen que hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria, hay victoria en esa palabra, hay victoria en el nombre de Jesús hermanos. Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús.